Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasa con esta extraña roca verde en Marte? El láser del rover aún no ha penetrado el misterio de esta extraña roca marciana cerca de las nuevas excavaciones que está haciendo el Perseverance. Está esperando el rover a que su compañero, el helicóptero Ingenuity, realice el primer vuelo con motor en otro planeta, cosa que ha quedado ahora postergada no antes del día 11 de abril. Mientras tanto, sus instrumentos apuntaron a una roca de aspecto verdoso en la superficie del planeta rojo que tiene, la verdad, el equipo científico intercambiando muchas hipótesis al menos. ¿Es algo desgastado tal vez del lecho de roca local? Se preguntaba en un Twitter uno de los investigadores del equipo de la misión. ¿Es un trozo de Marte que cayó en el área por un evento de impacto lejano? ¿Podría ser un meteorito? ¿Es algo más? Mide aproximadamente 15 centímetros de largo. Si uno lo mira de cerca, se puede ver toda la hilera de puntitos de láser que se hacen obviamente para obtener más información, para vaporizar la roca. Recordemos que ese láser es parte del impresionante instrumento SuperCam. Los científicos esperan que con el tiempo, ese láser nos brinde más información sobre la composición de la extraña roca, lo que podría decirles a los científicos si se formó en el lugar o fue transportada allí por algún proceso. Si no se formó en su ubicación actual, es posible que el agua lo haya llevado al cráter G0 o podría ser un meteorito como el que Curiosity vio en el año 2014. Recordemos que estamos en una zona de delta donde el agua ha arrastrado sedimentos y tal vez ha arrastrado también a la roca. Recordemos que el rover es la pieza central de la misión Mars 2020 que tiene el tamaño de un automóvil que llegó el 18 de febrero, que está explorando el cráter en busca de signos de vida antigua. El cráter supo tener un lago profundo y un delta de un río proporcionando muchos entornos interesantes para que el rover los explore. Recordemos que tiene siete instrumentos científicos. Uno de ellos entonces es el SuperCam, donde se encuentra en la parte superior del mástil del rover y puede enviar disparos láser a rocas a una distancia de unos siete metros. Cada rayo láser crea una nube de roca vaporizada cuya composición puede ser analizada por las cámaras y espectrómetros de la SuperCam. Nada más por hoy. Muchas gracias. Suscríbanse al canal. Hasta el próximo reporte.